muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a dame fps estamos en el world of tanks es un juego de la misma desarrolladora del world of warships es de wargaming que tiene varios juegos más tiene el también el world of planes o algo así que es de aviones tenemos tierra mar y aire y hacía muchísimo pero muchísimo tiempo yo jugué creo que jugó en la beta me parece que fue en la beta o en la alfa ya es que ni me acuerdo y ya no me acuerdo ni cómo va nada de nada aquí podéis ver la hoja de servicio que he hecho 33 batallas tampoco es que sea mucho pero de hace en el 2012 última batalla aquí lo pone 13 de marzo del 2012 la última batalla o sea que hace ya tres años hace tres años que no juego este juego y quería volver a probarlo porque mira no sé me han llamado este de atención no sé por qué ha dicho quiero probarlo otra vez a ver así que nada vamos a probarlo he estado mirando por aquí un poquillo a ver si me entero de cómo va aquí el rollo y más o menos es como el world of warships tenemos los barcos no los barcos y los tanques normales aquí vamos aquí al árbol tecnológico es parecido cambia la forma gráfica de ponerlo pero es parecido todo tenemos las facciones la alemana la de la urs la americana francesa reino unido china japonesa y la checoslovaquia y bueno pues cada cada tanque tiene sus características tiene sus niveles tienen sus historias igual que en el otro lado o sea igual que en el world of warships tenemos los cruceros aquí supongo que sea lo mismo no mira mucho las ramas la verdad no sé por cuál empezar ni puñetera idea voy a usar uno de los que tengo en el garaje que son premium todos bueno aquí no se llaman premium aquí se llaman élite carro ligero élite que son todos los que tengo menos este que es un carro medio este un renault coño un tanque renault que bueno tengo uno dos tres cuatro tanques normales no tengo más uno dos tres cuatro cinco tanques normales y tres élite no me acuerdo de dónde han salido estos normales la verdad y tengo uno americano uno inglés chino japonés y checoslovaco y bueno aquí tenemos la hoja de servicio cambia aquí sí que cambia un poco porque aquí podemos elegir la munición que queremos para el combate y tenemos la munición pues la normal la que es gratuita tenemos una munición que es pagando dinero de renal real digamos que son las monedas estas de oro que no tengo ninguna y luego tenemos otra munición que es pagando pero pagas con dinero del juego vale este te vale dinero del juego también o sea que me parece a ver si si tienes dos o sea premium tienes una nada más las otras dos que tenemos aquí por lo que veo son monedas de plata de estas que son las que te da el juego no sé cuál coger aquí pone penetración 36 60 milímetros esto será para tanques más grandes con más armadura y este con tanques más ligeros daño 38 a 63 pues no sé igual voy a coger no sé cojo mitad creo que se va a coger así va hay aquí a ver aquí hay más cosas ah no esto es para cambiar el orden pues nada voy a poner esta primero a ver que tengo más para elegir ah mira tengo más vale alta penetración vale vale alto explosivo y alta penetración o sea que esto es como como la munición del world of warships alta penetración y alto explosivo vale vale y aquí habrá esta es la misma esta es la premium que la premium será lo mismo a ver que es alta compuesto rígido alta penetración compuesto rígido vale vale pues nada pues esta fuera bueno esto es esto es para cambiar el orden de las municiones bueno pues voy a poner no sé voy a ponerla así alta penetración ya me informaré yo me meteré en algún foro por ahí y a ver cómo funciona esto y aquí abajo pues tenemos los consumibles que esto es pagando dinero o aquí como veis también gasolina de 100 octanos más potencia por 5000 de plata todo esto es pues para la gente que quiera pagar dinero esto extintor esto vale dinero esto me parece que no vale dinero esto me parece que no vale dinero me pone cero pues si me pone cero será que no tengo que pagarlo vale vale pues nada le damos a aceptar y pues nada vamos a darle a ver batalla batalla aleatoria aquí tenemos muchos tipos de batalla por lo que veo devastación selección de los modos que difieren en el formato y condición de victoria dominación y caza de acero batalla en equipo batalla de compañías fortaleza no disponible no es miembro de un clan vale esto es para tienes que estar en un clan que yo no estoy en ningún clan entrenamiento y entrenamiento bueno pues yo que sé vamos a darle aleatorio ya está vamos a probar seguramente muera pero no pasa nada no sé ni que tanque llevo ahora mismo el americano creo no sé no sé bueno pues aquí estamos ya en el campo de batalla el sistema es muy similar como decía al del world of worship bueno tú apuntas disparas vas para adelante vas para atrás lo que tengo aquí esto es la sensibilidad muy alta donde se cambia la sensibilidad controles sensibilidad vamos a bajar un poco la sensibilidad igual tengo que bajarla un poco más y como veis tenemos aquí un buen zoom bueno yo no sé lo que voy a hacer no sé cómo va esto voy a intentar cubrirme por algún lado voy a intentar cubrirme por algún lado mira le hemos dado a uno eh tío pero quítate qué han dado al motor estamos perdiendo velocidad una de nuestras suspensiones está dañada pues muy mal empezamos bien y aquí cómo se repara en el 4 1 si coño que me dan eh pero quieres dejarte darme yo puta yo me piro de aquí que me van a dar vamos vamos joder joder vámonos uh que por aquí no subo ala ya me han matado me cago en bueno pues nada me han matado bueno no es tan fácil eh como yo pensaba coño aquí te sacan directamente ah porque hemos ganado coño recompensa por completarlo tres reparaciones no que es esto aquí 3 de kit reparación grande y 10 y 10 de pequeños y 10 de pequeños anda vale recuerda que los módulos dañados o destruir reducen en gran medida las características del vehículo de combate y a veces aumenta la posibilidad de incendio y explosión de la munición bueno no está mal a ver para ser la primera batalla 6.204 que he ganado 825 de experiencia insignia de maestría clase 3 eh joder pues si soy un máquina yo no 50% de experiencia más wow wow bueno ha estado bien nuevas misiones a ver tenemos misiones igual que en el otro juego aumentando el garaje compra un espacio para un vehículo de momento no gracias oficina de diseño desarrolla y compra cualquier vehículo del nivel 3 vamos a ver vamos a desarrollar este a ver a ver carro medio este es el que tenemos podemos desarrollar esto lo que pasa que aquí esto nos vale ah nos vale dinero y nos vale también vehículos disponibles para desarrollar vale tenemos el este otro también a este es el tier 3 vale este es un poquillo más complejo que que el otro juego eh por lo que veo tenemos un mejor motor esto que es de peor calidad esto que sistema de carga de recámara no se que hostias este 15 proyectiles este 15 proyectiles pues no se voy a poner este 20 milímetros o 37 milímetros no se cual es mejor tenemos todo lo mejor menos este más motor 340 tiene 10 caballos más 20% de posibilidad de incendio este también lo tiene peso pesa más también bueno voy a dejar este de momento estas son las orugas que este son mejores tengo las mejores ya pues a ver este 7 segundos coma 3 en completar la carga y este cuantos 7 este 5 penetración 30 41 daño medio 12 12 30 30 36 30 63 no se que cojones quiere decir eso 30 30 madre mía tengo mucho que aprender ya me estoy liando mucho la cabeza barracones bueno esto es los componentes fortaleza de momento no quiero que la y dónde está a ver consejo cuál es el consejo coste del desarrollo 30 vale 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 hay que desarrollarlo claro luego comprarlo vale vale dispersión a 100 metros 0,47 0,5 pues este es mejor no nivel 2 nivel 2 nivel 2 los dos pues igual voy a poner este pongo este voy a poner este voy a desarrollar este adquirido estado de élite vale vale o sea que cuando acabas de desarrollar uno de ellos vamos a comprar y montar el cañón cuando lo acabas de desarrollar se convierte en élite automáticamente vale vale perfecto bueno pues vamos aquí a la armería vamos a ponerle un extintor no tengo si 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 que tengo depósito 10 a ver estos son los que los que me han dado botiquín de primeros auxilios vale y esto que puedo elegir entre pagarlo con dinero premium o dinero del juego bueno está bien y aquí como veis pues entonces sí que vale dinero el recargar el el cacharro pero yo no sé si hace falta tener tanta munición hace falta tener tanta munición porque este vale 400 ostia madre mía que pastizal chaval quita 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 y quina estos son 1200 balas yo no he disparado 1200 veces no jodas a ver voy a coger la mitad voy a coger la mitad y vamos a probar otra batalla bueno pues aquí estamos ya otra vez bueno pues aquí estamos ya otra vez bueno pues aquí estamos ya otra vez está bien un poco feo mi tanque por eso bueno tenemos la munición a ver 705 vale está cargando munición a coño que esto esta es y como disparas esto parece una metralleta tío no me jodas de ahí que tuviese tanta munición porque me quedas sin munición poño están aquí escondidos los cabrones pero que cojones me está dando 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 pero aquí pero que cojones me está dando aquello de ahí hay la leche Yo no sé quién coño me ha dado Pues nada, oye No me ha dado tiempo ni a dar un tiro Bueno, está bien, vamos a ver cómo acaba esto Alá, ha tomado por culo Estos son igual de malos que yo Pero han durado más Nadie mía, sí que reciben por todos lados Aquí lo están los camperos del juego ¡Ula, qué hostia! Pues estaba al 100% chaval Les han dado una hostia y los han jodido Madre mía, chaval Te damos la bienvenida, gracias majo Derrota ¿Qué le vamos a hacer? Bueno Pues ha sido un primer contacto Ha estado bien Vamos a ir dejándolo ya por aquí No sé cómo va a acabar este juego Igual lo sigo jugando Porque me ha gustado O sea, me ha gustado Hacía tiempo que me gustaba Pasaba que lo dejé abandonado Pero me gustaba Igual me vuelvo a enganchar a él A mí estos juegos así están chulos Me gustan No sé No prometo nada Pero quizás Suba alguna batalla de vez en cuando Así al estilo del World of Warships Aunque últimamente del otro De este estoy jugando O sea, de este no del otro Estoy jugando muy a menudo Porque me ha enganchado bastante Pero de este Pues eso Igual de vez en cuando Una vez a la semana Una cosa así Pues hago Unas batallitas Y subo algún vídeo Primero tengo que Enterarme bien Cómo funciona esto Que voy súper perdido Es bastante Yo lo veo bastante más complicado Que el World of Warships La verdad Tiene muchas más cosas Y hay que tener muchas más cosas en cuenta Pero bueno Poco a poco Vamos a ir jugando poco a poco Y nada A ver lo que pasa Lo importante es divertirse Y pasarlo bien Así que nada Lo dejo por aquí Espero que os haya gustado Si es así Dejad vuestro like Suscribiros si no lo estáis Y compartir los vídeos Nos vemos en el siguiente Hasta luego